Está de vuelta. Así fue el radical cambio físico de Pilar Montenegro tras años de ausencia. María del Pilar Montenegro López, mejor conocida como Pilar Montenegro, se convirtió en una de las cantantes más famosas de los 2000, quien alcanzó gran éxito gracias a proyectos como Fresas con Crema y Garibaldi. Sin embargo, su ausencia del espectáculo también causó varias preguntas en redes sociales. Y es que, Pilar Montenegro se alejó de los reflectores por casi 10 años, luego de un supuesto padecimiento de esclerosis múltiple. Según varios medios de comunicación, la mexicana estaba muy afectada por esta enfermedad que influye de mala manera al sistema nervioso central y que puede provocar discapacidad, según informa el portal Mayo Clinic. La última vez que habló sobre su enfermedad fue en julio de 2022, cuando publicó una selfie a bordo de un avión y escribió este mensaje. Vámonos, hoy me siento mejor que nunca. Gracias a todos por su preocupación y sus mensajes, pero no estoy en silla de ruedas. Gracias a Dios aún tengo la edad para correr, escribió en sus redes sociales. Pilar Montenegro reapareció en las redes sociales el pasado 7 de abril de 2024, luego de abandonar sus redes sociales por años. La ex actriz de Volver a Empezar se mostró radiante a sus más de 50 años de edad, luciendo un hermoso traje color negro con encaje. Una de las cosas que más sorprendió de la famosa fue su figura, pues se notaba sana y recuperada tras su lucha con la esclerosis múltiple. Hola mis bellos adorados, bendiciones para todos, escribió Montenegro, deslumbrando con su apariencia y desatando las reacciones de sus fanáticas y seguidores en internet. Hasta el momento, no se tiene ninguna certeza de que Pilar Montenegro vaya a regresar a la televisión y tampoco ha confirmado cuál es su estado de salud. Por lo pronto, la famosa ha agradecido por todas las muestras de amor. Muchas gracias a todos por sus comentarios y su amor. Abrazo y recibo con cariño todas sus palabras, escribió en la caja de comentarios de sus recientes posts de Instagram. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.